Dios te salve María, el procivo Señora, luna, sol, norte y guía, y pastora celestial. Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repite a por ti, como tú, como yo traigo mal. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero volver, a cantarle a la Virgen con fe, con un molé. Dios te salve María, mánante al de dulzura, a tu pie noche y día. Te venimos a rezar, Dios te salve María, un rosal de hermosura. Eres tu madre mía, de pureza mi vida. No sé, yo quiero volver, a cantarle a la Virgen con fe, con un molé. No sé, yo quiero volver, a cantarle a la Virgen con fe, con un molé. No sé, yo quiero volver, a cantarle a la Virgen con fe, con un molé. No sé, yo quiero volver, a cantarle a la Virgen con fe, con un molé. No sé, yo quiero volver, a cantarle a la Virgen con fe, con un molé. No sé, yo quiero volver.